La fiscal Marcelita Gutiérrez archivó por segunda vez la investigación contra el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros Alejandro Aguinaga, Eduardo Ollón y Mariano Costa por el caso de las esterilizaciones forzadas. Así lo dio a conocer la ONG DEMUS que brinda asesoría a dos de las denunciantes. Como se recuerda la acusación fue planteada por 77 mujeres que alegaron haber sido forzadas a esterilizarse como parte de una política implementada por el gobierno de Fujimori. Cabe indicar que la misma fiscal ya había archivado el caso en julio de este año.